Es el año más limitado en el país, con mayores escasez. Y eso trae como consecuencia la escasez de productos básicos y en consecuencia por la falta de alimentación. Y aquí se contó. Por eso aquí en el Congreso estamos impulsando el derecho humano a la alimentación, la ley que garantiza este derecho a las personas que todavía no alcanzan para ello. Pues por eso, puntual nuestra traducción. Creo que es una mesa que ha cumplido con una responsabilidad, pero todavía hay retos que vencer. Las condiciones geográficas, culturales de nuestro Estado son extraordinarias para el turismo. Y lo dijo Miguel, el secretario de Tecnología, aquí a mí hay un gran avance en materia tecnológica y lo han reconocido, creo que también en materia de... Pero en el sector primario, yo sí exhortaría de manera profesional y responsable a que hagamos el material de eso, de apoyar al sector primario. Y lo digo bien con un compañero diputado aquí, si lo vinculamos con la inseguridad que se viene, porque quienes andamos aquí en el territorio de los municipios, nos damos cuenta que sí, a muchos productores de diversas ramas de producción son molestados por otras organizaciones y no cuentan con la seguridad del Estado para que puedan ser buenos por el pueblo.